Hola amigos. Hay una verdad que debemos mantener en cuenta en todo momento, especialmente en aquellos en los que más lo necesitamos. Dios como nuestro protector es esa verdad que se encuentra arraigada en las páginas de la Biblia. A lo largo de las escrituras, encontramos numerosas citas que nos recuerdan el amor, y la protección inquebrantable de Dios hacia nosotros. Aquí te presentamos 10 citas poderosas que revelan el cuidado, y la protección de Dios en nuestras vidas, y que nos inspiran a confiar en su poder, brindándonos consuelo en medio de las dificultades. 1. Josué capítulo 1 versículo 9, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Dios le habla a Josué, animándolo a ser valiente y fuerte, asegurándole que estará con él en todo momento. Esta cita nos recuerda que no debemos temer, porque Dios es nuestro compañero constante y nos fortalece. 2. Isaías 43 1, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios habla a Jacob e Israel, recordándoles que él los ha redimido y que son suyos. Esto nos enseña que no debemos temer, porque pertenecemos a Dios y él nos cuida. 3. Isaías 41 13, Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios nos asegura que él nos sostiene con su mano derecha y nos promete su ayuda. Esta cita nos anima a confiar en él y a no temer, porque él está con nosotros para apoyarnos. 4. Isaías 54 17, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta cita nos asegura que ninguna arma o acusación en nuestra contra prosperará, porque somos herederos de Dios. Nos da confianza y nos anima a no temer, sabiendo que Dios nos protege y nos defiende. 5. 2 Timoteo 1 7, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esto nos motiva a confiar en Dios y a vivir sin miedo, confiando en su fortaleza y amor. 6. Mateo 28 20, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús promete estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Esta promesa nos llena de confianza y nos invita a no temer, sabiendo que Él está presente y nos acompaña en cada paso. 7. Hebreos 13 6, De manera que podemos decir confiadamente, El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La escritura nos dice que podemos confiar en Dios y afirmar que Él es nuestro ayudador. Esta afirmación nos anima a no temer lo que los hombres puedan hacer, sabiendo que Dios está de nuestro lado. 8. Deuteronomio 24, Porque Jehová vuestro Dios es quien va con vosotros, para pelear contra vuestros enemigos, para salvaros. Dios asegura que Él va con su pueblo para luchar contra sus enemigos y salvarlos. Esta cita nos enseña que no debemos temer, porque Dios es nuestro poderoso guerrero y protector. 9. Filipenses 4 versículos 6 y 7, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos anima a no preocuparnos por nada, sino a orar y presentar nuestras peticiones a Dios con gratitud. Nos asegura que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. 10. Isaías 41 10, Esta cita nos enseña que no debemos temer ni angustiarnos, porque Dios está con nosotros. Él nos fortalecerá, nos ayudará y nos sostendrá con su poder y victoria. Esperamos que estas citas bíblicas nos recuerdan que, como creyentes, podemos confiar en la protección constante de Dios en nuestras vidas. Él es nuestro refugio seguro y nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. A medida que reflexionamos sobre estas verdades, que podamos encontrar paz y fortaleza al saber que tenemos un Dios amoroso que nos guarda, y nos guía en cada paso del camino. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo pero no sin darte las gracias por compartir estos minutos con nosotros. Si te ha gustado, por favor compártelo con otros a los que les pueda ayudar. Y si no lo has hecho aún, te rogamos que te suscribas para ayudarnos a crecer como canal. Muchas gracias una vez más y que Dios te bendiga, siempre vivas bajo su amparo, protección y guía, y te favorezca. Amén.